¿Cómo estás? 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 Ok, prevenido, se va a hacer toma, corre cámara, escena 5.3 toma 1, así hacia atrás. Buenas, 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 buenas noches. Buenas. Ya va, ya va. Buenas, ya va, ya, ya está. el sueño el único que no tiene sueño de la si quieren mover que quiera la cama no, no, no ya se sabe entonces solo nos vamos a ajustar el dulce el final toma uno si acción ¡Ya va! 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 ¡Corte! ¡Ya! ¡Ya va! 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 ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va!